¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de la prórroga del encuentro? Estamos acá para hablar de este avasallante triunfo de la América de Cali 4 a 1 Atlético Nacional en el primer partido de César Farías con la América de Cali, que era una total incógnita que podía pasar con la América de Cali en este partido. Dicen que Escoba Nueva va re bien, pero Escoba Nueva llegó el martes a la América de Cali. Entonces, era algo realmente sorpresivo lo que podría pasar con la América de Cali. Por eso nos vamos a fijar un poco más en la América de Cali, porque a pesar de haber sido sorpresivo y de haber tenido pocos días, tiene cambios con respecto a la América de Alex Escobar que vimos hace unos días y con respecto también a la América de Cali de Lucas González que ya lo conocíamos de hace un tiempo y que pues a todos nos tomó por sorpresa su salida, la salida de Lucas González del banquillo Escarlata. Hay que decir que de inicio a fin, América de Cali fue mucho más que Atlético Nacional sin ser ese equipo del 70% de posesión, sin ser ese equipo de 40 toques seguidos que, gustos, no está mal. Para mí no está mal si se termina bien la jugada que pues lógicamente terminar bien la jugada es terminarla en gol. Y si no, deja mal parado al equipo tampoco. Cambios sustanciales que vimos. América ataca de una manera vertical, de una manera propositiva, rápida. 3-4 toques está en campo rival. Diferente a como era con Lucas González mucho más elaborado, mucho más... con un tránsito mucho mayor en zona media y pues teniendo muy buenos jugadores también en cuanto al buen pie se refiere. Ahora, esos jugadores también le sirven a César Farías para jugar de manera explosiva porque tiene a Barrios, tiene a Sarmiento, el único que yo creo que le sirve más a Farías que al mismo Lucas González es Cardona, que es un jugador mucho más lento que le sirve mucho más a Farías, mucho más lento pero que puede generar transiciones rápidas en cuanto a los pases. ¿Por qué? Recordemos, pocas veces vimos la mejor versión de Cardona con Lucas González. Hoy fue un partido donde él tuvo libertad en el frente de ataque para moverse, lado izquierdo, derecho. Yo creo que fue el único que tuvo una gran libertad en cuanto a movilidad junto a Jader Quiñones, ¿no? Que pues ese sí está acostumbrado siempre a estar en ataque, a estar en defensa. Porque tiene un tanque impresionante. Jader Quiñones es tres pulmones, como se diría popularmente. Dos centrales de jerarquía, como lo son Boca Negra y como lo es Mosquera Guardia. Dos muy buenos centrales. Dos laterales jugando a ser laterales y a subir cuando se necesitaban. No se centralizaron. Y ahí hay un punto que tocar y es que le fue muy bien a Velasco. Velasco es de los laterales que tiene la América de Cali que no encontró la idea de Lucas González. Cuando a Lucas González le tocó poner a Edwin Velasco, se vio mal. Se vio mal Edwin Velasco. No estaba acostumbrado a ese juego. Además porque Edwin Velasco llega a Lucas González y creo que sufre una lesión. Él estuvo un buen tiempo fuera de las canchas cuando llega Lucas González. Y ya cuando vuelve, está Marcos Mina. Ahí. Que hacen un tándem muy bueno con Jader Quiñones. Hoy, por ejemplo, Marcos Mina ha utilizado como extremo. Como extremo en esta ocasión. No lo hizo mal. No lo hizo mal cuando entró. Bueno, el primer gol se gesta por el lado izquierdo, el lado fuerte de la América, el lado de Velasco, el lado de Jader, el lado donde normalmente también está Mina. Y llega Adrián Ramos, que de media distancia ve el disparo tras varios intentos, intentos, intentos y tan solo un disparo de Atlético Nacional de media distancia de Orlando Pabón. Logra abrir el marcador para el América de Cali. Muy superior, a pesar de que le tuvo mucho más tiempo la pelota Atlético Nacional. Que puso dos mixtos, Álvarez Wallace y a Mejía, en la mitad de la cancha. Yo creo que pensando en quitarle el balón a la América de Cali y pensando en que de pronto le iba a plantear algo muy parecido a lo de Lucas González, sabiendo que Lucas González había salido hace poco de la América de Cali. Puso a Álvarez Wallace y a Robert Mejía y el tránsito se lo hicieron a ellos por los costados. Casi siempre con Jader, Jader casi siempre se salía de esa posición de volante central, de volante primera línea y ayudaba a alguno de los dos costados. Ya sabemos que es un flecha larga, impresionante, un llegador de esos que se necesita en este fútbol colombiano. Por fuera tenían al Barón Gulo, explosivo, por el otro lado tenían a Dorland, que Dorland casi siempre se centralizaba. Y el doble nueve de Ramírez y Duque, además de Salazar y Ocampo, los laterales, que sufrieron bastante. Y si hablamos de sufrir, toca ir al segundo gol porque ahí estuvo Sergio Mosquera, que fue dupla de Bernardo Espinosa. Yo creo que el más destacado de Atlético Nacional. Y pues estuvo Harlen Castillo, Harlen Chipichipi Castillo en el arco. En ese segundo gol de Atlético Nacional, no sé qué pasa, no sé si no se hablaron, no sé qué ocurrió. Pero intentando rechazar, Sergio Mosquera la tira al aire. Y casi que encima de él, incluso el balón cae más a su zona, termina perjudicando a Chipichipi Castillo que iba saliendo. Y el balón le queda cómodo, supremamente cómodo a Sarmiento, que lo único que hace es meterle el pecho. Y sellar el 2-0 para la América de Cali en el primer tiempo. En el segundo tiempo, hace cambios. El profesor John Bodmer saca a Dorland y mete a Tatay. Tratando, me imagino, darle más movilidad al equipo. Saca a Angulo y mete a Mantilla. Lo mismo, jugadores mucho más de movilidad. Aunque tienen el mismo buen pie. Sobre todo, diferencia entre Angulo y Mantilla. Mantilla tiene mucho mejor pie que Angulo. Aunque Angulo es mucho más veloz, ¿no? Lógicamente. Es un natural lateral, pero que lo puede hacer muy bien de extremo. Y pues no le salió. Tuvo el balón inoficiosamente el conjunto de Atlético Nacional. Y cuando mejor estaba Atlético Nacional, que no representa tampoco en cuanto a oportunidades. Llega el tercer gol de la América de Cali. Con un tiro de esquina que cobra Ever Valencia. Ingresó muy bien también Ever Valencia. Ya vamos con los cambios de la América de Cali. Centro. Y otro que ingresó. Necesitó tres minutos para meter su primer gol en el fútbol. Profesional colombiano Rodrigo Elgado. Que le gana la defensa de Nacional. Y cabecea casi que cayéndose. La uica en el ángulo superior derecho del arco de Chipichipi Castillo. Que le alcanza a tocar. Pero no le alcanza a desviar del todo. Para que no se meta en el fondo de la red de su arco. 3 a 0 iba el América de Cali. Hay que decir que ya había entrado Ever Valencia por Sarmiento. Ya los otros cambios. Ramos por Holgado. También había entrado. Holgado por Ramos. Al revés. Había salido Cardona y había entrado Harold Rivera. También para generar un poco más de equilibrio. Sabemos que Harold Rivera es un volante mixto. Para ayudar en esa zona. Y después llega el descuento de Atlético Nacional. Un muy buen centro de alguien que había entrado. Que es Daniel Mantilla. Y entramos. Que era guardia y boca negra. Que yo creo que fue la única desconcentración que tuvieron en todo el partido. Pues les cabecea a Bernardo Espinosa. El mejor jugador de Atlético Nacional. También en todo el juego. Salta muy bien. Es una de las virtudes de él. Es muy fuerte en el juego aéreo. Les gana. Cabecea. Arriba a la derecha de Graterol. Nada puede hacer el arquero venezolano. Y había dos opciones. O se te iba a Nacional. Y de pronto te tenía la pelota en tu zona. Y te descontaba. Más. O el América de Cali en otro contraataque bravo. Llegaba y marcaba el cuarto. O el marcador se quedaba así. Pero pasó lo del América de Cali. Que te contraatacó. Y en un contraataque. Digámoslo así. Sin tanta velocidad. Porque se armó con una jugada grupal. De pronto la más elaborada. La jugada más a los Lucas González. A la América de Lucas en todo el partido. De los goles de América de Cali. También por el sector izquierdo. Uno de los sectores fuertes. Del sector fuerte de América de Cali. Que tuvo casi que a todos sus protagonistas. Tuvo a Velasco. Tuvo al jugador Harold Rivera. Tuvo a Holgado. Se salió por esa zona. Balón que le llega a Holgado. Pase a Harold Rivera. Harold Rivera ve totalmente solo a Ever Valencia. Ever Valencia amaga. Y la termina mandando al ángulo superior derecho. De Chipichipi Castillo. Que poco pudo hacer en los goles hoy. De pronto si se hubiera hablado con Sergio Mosquera. Hubiera evitado alguno. Pero una victoria contundente de la América de Cali. Que como dice la mayoría. No hay que tener el balón. Para ganar. Si no hay que saberlo. Tener hay que saberlo administrar. Frase que también decía el propio Lucas González. Hoy lo administró muy bien el conjunto de César Farías. Y terminó llevándose una victoria amplia. 4-1 en el Pascual Guerrero. En el estreno del estratega venezolano. Que es ganador por excelencia. Es ganador por excelencia. Ha ganado en Ecuador. Ha ganado en Bolivia. Ha dirigido selecciones. Pero es la primera vez que tiene un grande. Y un grande es distinto. Esto ha sido otra prórroga del encuentro. América de Cali 4. Atlético Nacional 1 o fecha 2 de la Liga Colombiana.